Tenemos la función de producir uno de los mejores cátodos de cobre del mundo y dejar en alto el nombre de nuestra refinería. En la sección comercial, recibimos los ánodos provenientes de fundición, los cuales sometemos a un tratamiento de prensado para mejorar su verticalidad. Posteriormente, son ingresados a nuestro proceso de electrorefinación, en el cual nos enfocamos minuciosamente en la apariencia de nuestro producto contando con personal altamente capacitado. Regulamos el correcto flujo del electrolito que ingresa a la celda, lo cual permite mantener el equilibrio de cobre y ácido. El resultado del esfuerzo de planta electrolítica son nuestros cátodos de cobre de grado A con 190 kilogramos. Todo esto gracias a nuestro gran equipo. Las láminas de arranque cosechadas día a día son uno de los componentes iniciales del cual depende mucho la calidad final de los cátodos. Nuestra materia prima son los ánodos stripper y nuestro electrolito es independiente. Somos una familia pequeña que tiene una gran responsabilidad. Los refinadores de purificación, como objetivo principal, tienen que controlar la disolución de cobre en el electrolito. A la vez, procesan los lodos anódicos. Mediante la electroobtención y haciendo uso de su buen criterio, ha permitido que a lo largo de los años se produzcan cátodos de mejor calidad física y química, sin importar la influencia de las impurezas disueltas en el electrolito comercial. Plantas auxiliares es un equipo de personas que son la base del resultado de la suma de la experiencia y el conocimiento técnico. Un equipo de producción de agua, vapor y aire esencial en la refinación de cobre. Somos una área que con esfuerzo, capacidad y liderazgo basados en criterios de seguridad, vamos con 45 años sin accidentes. Gracias al esfuerzo, competencia y trabajo en equipo de control de producción, logramos garantizar cátodos de cobre de la más alta calidad química y física, considerados uno de los mejores del mundo. Para ello, nos unimos en el seguimiento, control y mejora de todo el proceso de electrorefinación, desde la resección de ánodos hasta el despacho de cátodos. Estamos comprometidos con el monitoreo de los parámetros de operación, suministro de aditivos, muestreo, preparación y entrega de muestras al laboratorio y la realización de evaluaciones del estado actual del proceso e investigaciones con proyecciones a futuro. En planta de metales preciosos, reconocemos el valor del lodo comercial y lo aprovechamos al máximo. En nuestro reactor de selenio se calcina el lodo, del cual se extrae casi todo el selenio. Luego, en el horno copela se obtienen los doree, para, mediante electrorefinación en las celdas tun, obtener los cristales de plata y que posteriormente se granalla. Finalmente, el lodo extraído se somete a la exiviación con agua regia para obtener lingotes de oro. Todos los productos son de gran calidad debido al gran trabajo de ingenieros y operadores, el trabajo en equipo y compañerismo. Al laboratorio central ingresa diariamente el fruto del esfuerzo de nuestros compañeros, identificamos, pulimos y atacamos de manera segura a partir del trabajo, dedicación y esmero de un magnífico equipo de personas, pesando la esperanza y brindando análisis de manera confiable hacia la ilusión de todos nuestros compañeros. Si estamos juntos, no hay nada imposible. Si estamos divididos, todo fallará. El área de mantenimiento es una división de compañía compuesta por personal altamente calificado en las especialidades de mecánica, electricidad e instrumentación, cuya responsabilidad es la de brindar disponibilidad y confiabilidad a los activos de la refinería de cobre. Somos partícipes del desarrollo de las familias que día a día, con esfuerzo y dedicación, dan soporte a nuestras operaciones. Formamos parte del desarrollo del país, la corporación y de nuestra comunidad. El sistema integrado de gestión apoya en la mejora continua de todos los procesos de la refinería de cobre, optimizando la gestión de la calidad, la gestión de la seguridad y la gestión del ambiente. La alta calidad de nuestros cátodos de cobre, así como el de nuestro proceso de obtención, se ven reflejados en las certificaciones internacionales logradas. Con el esfuerzo del sistema integrado de gestión, logramos mejorar continuamente el desempeño de nuestra refinería, mejorando así la productividad. Buenos días, tengan todos ustedes. Para mí es un honor, un verdadero gusto dirigirles a ustedes este día tan especial, festejándonos 45 años, el aniversario de nuestra querida veterinaria. Cada uno de ustedes ha sido parte fundamental para que nuestra empresa y nuestro país estén subsistiendo y apoyando la economía a nivel nacional. Como lo he mencionado muchas de las veces, aquí en esta refinería no solo hacemos cobre, hacemos patria. Y esto ha sido gracias por el esfuerzo y la educación de cada uno de ustedes. Este año, el 2020, ha sido un año sumamente difícil, no nada más por lo que estamos viviendo en temas de la pandemia, de la situación financiera y económica a nivel mundial, sino también por los retos que se nos han presentado a cada uno de los países y a cada una de las empresas. En el sector minero y metalúrgico, la lucha ha sido férrea y encarrizada y han subsistido quienes los más disciplinados, los más ordenados y los que tienen mayor carácter, como lo ha sido Sáhola y en el caso especial de la refinería. Con mucho orgullo les digo que la refinería de pobre, a nivel mundial, ha sido la que se ha mantenido, la única de las operaciones a nivel mundial que se ha mantenido con sus operaciones estables y con la calidad que la caracteriza siempre. Y esto es debido gracias a ustedes. Los retos que enfrentamos este año han sido sumamente difíciles. Hemos tenido la pérdida dolorosa de muchos de nuestros compañeros que les pedimos que fueran a casa porque eran vulnerables, que se cuidaran por alguna circunstancia y por vecinos de Dios que están ahora acompañándonos en el cielo. A él les brindamos esta oportunidad de festejar los 45 años. También hemos tenido compañeros que sufrieron duras pérdidas cuando algún familiar no se les quería. y no obstante nos hemos repuesto. También compañeros que sufrieron también la enfermedad se recuperaron y ahora están nuevamente activos. A ellos nuestras felicitaciones por haber salido. La pandemia también nos ha enseñado a que somos capaces de mejorar y de sacar lo mejor de nosotros en una situación tan difícil como esta. y lo hemos demostrado. Hemos sacado nuestra producción, hemos mantenido la operación y hemos seguido adelante por el bien de nuestra familia, de nuestra parte y de nosotros mismos. verdaderamente les doy las gracias, muchas, muchas gracias por todo su apoyo y que esta refinería cumpla muchos, pero muchos años más. Viva la refinería de Cobre, de Guido. Gracias. Bien. Buenos días. Es un placer para mí este día tener la oportunidad de felicitarlos por su 45º aniversario de una gran gestión de la refinería que año con año ha ido creciendo y siendo cada vez mejor. Esperemos podamos continuar con esa mística y al final de cuentas continuar siendo reconocida como una de las mejores a nivel mundial. Muchas felicidades para todos. Hay retos que enfrentar, planes que cumplir, pero conociendo su capacidad, su profesionalismo y su desempeño y el compromiso, seguro estoy que lo lograremos. Viva la refinería y vive el Perú. Felicidades para todos. Gracias. Hoy es un día muy especial para el equipo humano de la refinería. Hoy, 28 de septiembre, que cumplimos el 45º aniversario de nuestras operaciones de continua y fructífera labor. Esto es gracias al esfuerzo de jóvenes, de personal con experiencia, de peruanos y extranjeros que hemos hecho de la refinería la mejor. Hemos continuado con la mística desde el inicio de operaciones de refinería, haciendo mejoras continuas que nos han llevado a incrementar la producción desde las 150.000 toleradas a las 292.000 toleradas a las 292.000 toleradas. Esto, gracias al esfuerzo y a la unidad del equipo humano de la refinería. ¡Feliz día, refinería! ¡Feliz aniversario! Hola, hola mis queridos compañeros. Hace 45 años un grupo de hombres y mujeres trabajaron muchos días y muchas noches para construir este gigante que era la necesidad del país. 45 años después tenemos un hermoso, un hermoso gigante, una refinería que tiene mucho que ver con el tipo de gente y la calidad de personas que son ustedes. me siento muy orgulloso de ser parte de esta hermosa familia de refinería y cumpliendo 45 años en lo más alto de la producción mundial tenemos que pensar en que todos los posibles problemas que podamos resolver tendrán que ser pensando siempre en nuestra mística de trabajo. Quiero recordar a mucha gente que pasó por aquí que hoy está en sus casas o de repente en el cielo mirándonos y mucha gente que está empezando a trabajar en esta refinería desde todos nosotros. Recuerden que ninguno de nosotros solo es tan bueno como todos nosotros. ¡Feliz aniversario! Un aniversario es un momento para celebrar las alegrías de hoy las memorias del ayer y las esperanzas del mañana. Todo empezó de un sencillo sueño que se fue haciendo realidad y luego poco a poco ha crecido hasta convertirse en una de las más importantes compañías del sector minero. Nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a esta gran organización y por eso queremos festejar un año más desde nuestra fundación. Todos y cada uno de nosotros hemos colocado un granito de arena en el crecimiento de la refinería y por eso la sentimos tan nuestra tan parte de nuestras vidas. Queremos agradecerles por todo su esfuerzo y dedicación a lo largo de estos 45 años y celebrar este aniversario como la gran familia que somos. No son los individuos los que hacen las empresas exitosas sino los equipos. Sigamos trabajando con la responsabilidad y seguridad que nos caracteriza. A los miembros de nuestra familia que nos acompañan desde el cielo los recordamos con una sonrisa y aunque estén lejos de nosotros siempre les tendremos reservado un espacio en nuestros corazones. A nuestros compañeros que debido a la coyuntura nos acompañan desde casa recuerden que su salud es lo más importante y que pronto volveremos a estar juntos para seguir compartiendo grandes momentos. 45 años de labor en pro del desarrollo nacional y de la minería y así mismo instar a nuestros compañeros de trabajo a seguirlo haciendo de la misma manera que viene haciendo con seguridad. Hola mi nombre es Albino Armando Maldonado Jiménez trabajador de 45 años como maestro circulador de la planta electrolítica refinería de cobre felicitarlos por este aniversario por sus 45 años de producir cátodos de alta calidad puros y finos para todo el mundo también quiero felicitar a todos los trabajadores y ex trabajadores de esta refinería la cual me siento orgulloso feliz y contento de pertenecer a esta familia que viva la refinería de cobre de hilo la mejor hoy día celebrando un aniversario más que son los 45 años realmente me siento muy feliz y contento de seguir laborando en esta gran empresa como es muy feliz 45 refinería a todos les deseo muchas felicidades y seamos productivos como siempre en este litoral como un sueño empezó lo que hoy es realidad se llama RCU como no recordar lo que ha costado hacer la majestuosidad que ni lo existe hoy como no recordar lo que ha costado hacer la majestuosidad que ni lo existe hoy días días grises noches entre amigos extranjeros conseguimos lo que hoy día de orgullo nos llenaría orgullosa hoy te pones con tu cobre frío y puro hoy te admite el mundo entero repinería repinería de cobre por sendero triunfal llevemos compañeros este orgullo de la patria y de minero perú por sendero triunfal llevemos compañeros este orgullo de la patria y de minero perú felices 45 años refinería de cobre hilo la mejor